Bueno gente, esto es así. Como habíamos mencionado, lo que vamos a hacer es trabajar en 3D principalmente y vamos a tratar de incluir la inteligencia artificial generativa a nuestro workflow. ¿Cómo van a integrarla? ¿Qué van a hacer? Es parte del proceso de trabajo en principio, de estudio y también creativo de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque la IA genera imágenes, nosotros tenemos que ver ¿para qué queremos esas imágenes en un principio? Tener un lugar a donde llegar y a la vez tenemos que saber cómo generar esas imágenes. Seguramente se habrán divertido en los primeros tiempos de la IA diciendo ay, ya le pongo cualquier cosa y hace imágenes copadas que sí, está bien, pasa eso pero como artistas en un momento empezamos a levantar la ceja y decir, bueno, pero hace lo que quiere de hecho veíamos prompts muy sencillos, de muy pocas palabras no hay esos prompts de muy pocas palabras tirábamos, bueno, que haga algo copado un osito copado y bueno, sí es un juego de azar prácticamente y lo que vamos a ver es que la IA es controlable al menos bastante desde este punto todos los esfuerzos que están haciendo las empresas que desarrollan inteligencia artificial generativa de lo que sea porque no confundamos que la generativa genera imágenes nada más generan audio generan texto y generan otra data que nosotros incluso no podríamos leer pero esa IA genera es una IA que saca material todos los esfuerzos que se están haciendo sobre estas IA generativas es para que el usuario tenga más control esto es una cosa obvia pero hay que explicarla la inteligencia artificial son programas de computación son programas de computación y la gente que las crea que las desarrolla que las evoluciona esa gente las sabe manejar entonces el que sabe programar ese nivel la IA ya es controlable el tema es que sea controlable al usuario final porque por la sencilla razón uno dirá ay que buena gente quieren que yo domine la IA y genere imágenes no en realidad la verdadera razón detrás de todo esto es que hay una carrera salvaje para quien tiene la IA más avanzada y para eso se necesitan inversores la IA es cara y nosotros la usamos gratis que es lo que les comentaba la vez pasada entonces en verdad siento desilusionarles pero no le importamos tanto los usuarios gratis ni tampoco los usuarios pagos después de todo lo que importa realmente son los inversores ¿no? o sea uno dice hay millón y es carísimo vale 20 dólares bueno o sea Microsoft su primera inversión fue de mil millones de dólares para OpenAI mil millones de dólares es mucha plata uno puede decir bueno mil millones de dólares este cuántos usuarios a 20 dólares en cuántos años van a llegar a juntar esa guita ¿sí? pero mil millones de dólares a esos niveles no es tanto o sea de hecho mil millones de dólares es la ganancia que tiene Apple en un día son empresas grandes Apple Microsoft meta y mil millones de dólares para alguna empresa es un día para otras son un día y medio para otras son todo día del euro ¿sí? entonces la verdad que incluso el usuario pago no les importa porque es obvio que no van a juntar mil millones de dólares con muchos usuarios pagos ni en años de trabajo y además no cierran los números o sea quiero decir se gasta más de lo que entra bueno dicho todo esto nosotros aún así le vamos a encontrar un hueco al sistema y vamos a ver cómo podemos con las herramientas gratuitas que tenemos cómo podemos empezar a manejarlas a dominarlas y que hagan lo que nosotros queremos y sabemos que cada vez nos dan más cosas para trabajar cada vez nos dan más cosas para manejar esta ciudad eh otra de las cuestiones que va a suceder es eh que se está desarrollando esto muy rápido ya no tanto eh la velocidad con la que la IA hace cosas nuevas y más copadas ya no es tanto eso sino que lo que está sucediendo últimamente es esto estaban buscando inversores grandes Sam Altman el de OpenAI dice las las empresas startups como se hacen llamar que startups no tienen nada pues también tienen pocos años es una empresa nueva un año dos años sí pero tienen un montón de gente y manejan mucha plata ¿no? eso no es una startup eh pero lo que dice Sam Altman es nos tenemos que desacostumbrar a que una inversión importante es de mil millones de dólares y nosotros estamos necesitando inversiones grandes de cien mil millones de dólares ¿no? porque las IA son escalables entonces esto hace que alguna IA y esto les va a pasar todo el tiempo es se engancharon con una ¿no? por ejemplo Dalí esa la de las manitos ahí Dalí 2 que es de OpenAI que es la esta que les digo que de entrada le dieron mil millones de dólares después le dieron cinco mil la misma empresa Microsoft o pactos que todavía no se conocen del todo como el de Apple con la IA de Google que se habla de 20 mil millones de dólares o sea que está más cerca de lo que dice Altman algún día van a llegar a 100 la cosa es que desaparecen pasan a ser solamente pagas o sea cerradas otras se fusionan lo que pasa con todas estas empresas nuevas de lo que sea acá estamos hablando de IA ¿no? pero entonces nos va a pasar que vamos a tener una empresa o una marca y decimos bueno yo empiezo a trabajar con esta y me acostumbré y qué sé yo pero también vamos a ver que no solo que se nos van a desaparecer y fusionar las denme un toquecito que voy a cerrar una puerta acá no solo esto decía de que se nos fusionan desaparecen fracasan quiebran o hay tres personas importantes que son las que hicieron esa IA y una se va a laburar a un lado otra al otro y eso ha pasado un montón y ya está dejan venden lo que queda de eso y lo compran otra persona cambia de nombre etcétera no solo eso sino que esto de lo gratis es que a nosotros nos dan tokens o sea los tokens son las moneditas ¿no? como un uso limitado porque es gratis ¿no? si fuese ilimitado incluso no sería un problema la gente que quiere generar imágenes y usar esto para trabajar para estudiar o incluso como hobby no sería tanto un problema el problema es que si están abiertas hay hackeos entonces simplemente poniendo un bot a generar en un lugar que es gratis el lugar pierde el rendimiento porque tienen bots que están exigiendo los servidores y eso no lo haría solamente gente mala como uno pensaría el hacker que quiere hackear OpenAI sino que lo haría Bing se lo haría a OpenAI Leonardo se lo hace a Bing y así sería una competencia desleal entre ellos y por eso está esto de los tokens es una medida de seguridad bueno una cosa que quizás que a esta altura ya probaron si no hoy los voy a invitar a hacerlo va a ser esta de que el mismo prompt puesto en distintas IA da resultados diferentes como verán esto es exactamente el mismo prompt y una IA hizo eso del costado y la otra hizo ese que parece un render bueno ahora es mejor una que la otra bueno qué sé yo depende porque porque no yo estoy buscando una imagen así como la de la izquierda para mis cuestiones y ahora necesito otra como la de la derecha entonces sí para una cosa puede ser mejor una para otra la otra lo que sí tenemos que saber para qué y hoy vamos a ver algunas cositas de esto esto del control que les decía de la IA es súper importante y las que tienen menos control las que no podemos controlar nada prácticamente como es el caso de Bing son aquellas que justamente nos dan más posibilidades nos dan más créditos más moneditas ¿por qué? porque como decía nosotros como artistas queremos manejar la herramienta la queremos dominar esto en un punto ya no es un juego en el que uno dice bueno tiro unos prompteos y veo que sale me divierto un rato lo sigo a Instagram o te quieren sino que en verdad ese control digamos es más complejo de utilizarlo para entrenar la inteligencia artificial ¿a qué voy con esto? a que una inteligencia artificial se entrenó o sea el famoso machine learning se entrenó con imágenes que andaban por ahí por la web después hubo gente que pataleó que las imágenes tenían derecho que es un plagio los otros dijeron pero no es plagio está siempre el problema de Google ¿no? el problema de Google es un problema conocido hace siglos casi porque el tema de Google dicen todos pero Google o sea si yo le pregunto algo a Google y me muestra páginas pero Google no es dueño del contenido de esas páginas ¿no? y Google dice ah no sé yo te dije dónde estaba lo que vos buscabas ¿sí? y entonces se convierte en una cosa media complicada ¿no? como el tema del torrent ¿no? que si yo le paso a alguien un archivo de un torrent pero yo no tengo los programas que él se descarga de ese lugar lo descarga de otro lado entonces el torrent es una dirección que es lo mismo que hacemos con Google ¿no? acá con la guía es más complejo porque si uno pone estilo Van Gogh va a haber cosas que son estilo Van Gogh pero no son pedazos de obras de Van Gogh hechos un collage y diga estilo Van Gogh sino que es algo bastante más complejo o sea es onda Van Gogh pero técnicamente no hay nada de Van Gogh ¿no? ¿ustedes saben por qué no está permitido por ejemplo sacar fotos en los museos? y uno dice bueno por el flash sí la verdad que el flash molesta no está prohibido sacar con flash pero tampoco en muchos museos dejan sacar fotos adentro del museo y lo cierto es que la imagen de las obras artísticas mayormente tienen dueños y los dueños no son la gente del museo los dueños son los dueños de la imagen vamos a decir que si yo quiero ir al museo del Louvre y le saco una foto a la Gioconda además de que se me tira gente encima si yo no la puedo publicar porque si bien la Gioconda esa sea verdadera otrucha por lo que se dice es del museo pero los derechos de la imagen tienen dueño de la Gioconda de la obra de Van Gogh de todo lo que se les ocurra hay gente que paga compra digamos el derecho a la reproducción de la obra entonces si vamos a sacar un libro de arte hay que ir y pagarle una plata al dueño de los derechos de la obra de la Gioconda bueno eso es así en muchos lugares entonces y son temas legales complejos porque la Gioconda está ahí el dueño de los derechos puede ser un chino y después eso se publica en otro lado y ese libro se vende en otro lado y se vuelve toda una pelota de cosas que es compleja de entender e incluso con la IA va a pasar lo mismo si yo le pongo quiero un retrato onda Leonardo Da Vinci la Gioconda el Museo del Louvre etcétera le doy toda una descripción y por ahí me hace una cosa giocondesca si es que lo puede hacer pero lo cierto es que el dueño de los derechos va a decir che pero eso se parece demasiado a la Gioconda yo soy el dueño de los derechos de la Gioconda y así sucesivamente entonces bueno toda esa cosa legal tiene es un problema vamos a decirlo así es un problema y como todo problema todos los problemas tienen la misma solución ¿sí? todos los problemas tienen la misma solución plata entonces una empresa que está pidiendo 100 mil millones de dólares o sea como el PBI de algunos países digamos que va a tener los suficientes abogados para resolver todos esos detalles de derechos de autor y sobre todo derechos de autor que muchas veces ni siquiera son los artistas como les decía es alguien que pagó por eso como una inversión nada más ¿no? no puede comprar la obra compra los derechos de la imagen y así bueno ¿a qué va todo esto? si nosotros entrenamos una guía con nuestras propias imágenes va a ser lo que nosotros queremos la corremos en local en nuestra computadora y estaría espectacular poder hacer eso nosotros acá necesitaríamos un 4D guía pero de momento tenemos estas que están entrenadas con modelos muy generales y esos modelos muy generales ahora vamos a ver que nosotros prompteando nos vamos a dar cuenta de qué guía trabaja mejor determinados temas o determinados estilos de imagen y cuál así lo hace bien con otros y también mal ¿por qué no? la cuestión es que al nosotros usarla gratis estamos haciendo un segundo tipo de Machine Learning ¿sí? que se llama aprendizaje por refuerzo y las mismas imágenes que nosotros le pedimos que genere le sirven para aprender más cosas y sobre todo también para saber si estamos a gusto entonces solamente con el hecho de que yo genere una imagen en Bing y me quede mirándola o hay ahí como para ponerle tipo un like o la descargo entonces ya ven que esa imagen me interesó más que las otras y que eso ya les sirve entonces dice cuando pidieron a este prompt el usuario de las cuatro que había eligió esta esta se la quedó mirando un rato a esta no le dio bola esta la descargó y es por eso que nos dejan usar gratis las cosas al menos por un tiempo hasta ahora hay algunas que vienen resistiendo que están desde la primera hora gratuitas y hay otras que bueno justamente dentro de la IA hay muchos negocios hay gente que vende justamente ese Machine Learning gente que vende resultados gente que hace IA que hacen una sola cosa bueno es todo un mundito cuestión es que Bing es la que solamente nos deja escribir un prompt que el prompt es un texto hasta ahora hasta el día de la fecha ese texto se prefiere en inglés ¿no? se prefiere en inglés porque primero que la IA está programada en inglés o sea los lenguajes de programación si alguno tiene una experiencia es más o menos hablar una cosa entre inglés y matemática no es todo junto y por el otro lado también cuando aprende hay un procedimiento que a veces es automático a veces es semi automático el Machine Learning o el Machine Learning este que digo con refuerzo el refuerzo de sus manos y en ese Machine Learning claro para que la IA aprenda ¿no? que yo le diga uy ¿dónde me fui? bueno ah pues no puedo poner la lupa acá bueno pero se entiende estos son sakuras ¿no? y esto es una mariposa entonces alguien le tuvo que decir esto es una mariposa y esto son sakuras y eso se llaman tags etiquetas o sea pongámosle que esta no es de IA que es una foto de una mariposa ¿no? y alguien le dijo esto es una mariposa y la taggeo tag mariposa esto es un sakura tag sakura esta es la ramita este es un pimpollo esto se llama fuera de foco y así entonces el taggeo digamos el tagging el etiquetar las cosas es parte del Machine Learning ese Machine Learning se hace en inglés es por eso que obviamente cuando yo le digo quiero una mariposa ¿no? y no le digo sakuras le digo flores de ciruelo y claro va a haber una traducción sencilla que se va a dar cuenta de que Butterfly mariposa se lo digo en castellano en otro idioma pero igual la construcción de las oraciones como entiende entiende más la gramática del inglés entiende más también la forma en la que se se escribe el comando y muchos tags al ser traducidos no quedan bien ¿sí? entonces a veces yo pido algo en español pero que si lo traduzco directamente al inglés es otra cosa que no tiene nada que ver y es por eso que preferimos trabajar en inglés ahora vamos a ver una solución sencilla una que se venía usando hasta el tiempo atrás era Google Translate ya quedó atrás ahora usamos y vamos a ver que funciona muy bien bueno primero y antes que nada entonces hacerse una cuenta en Bing que es la cuenta de Microsoft la pueden usar para Bing y ahí en Bing lo que van a hacer es simplemente entrar a Bing punto com vienen a imágenes images y ahí vienen a create y van a entrar acá join and create bueno personal account de Microsoft y ahí van a caer acá a donde les mostraba recién cerramos todos estos cartelitos y a partir de acá ya pueden escribir un prompt en castellano o en inglés no está nada mal hacer la comparativa de escribir un prompt en castellano llevarlo ahora después vemos como HTTP y volver a ponerlo en inglés y ver también las diferencias que suele haber como decía Bing no nos deja hacer nada prácticamente más que promptear y mirar las imágenes si nos guarda nuestras creaciones nos las guarda por un tiempito o sea que las que nos gustan las tenemos que descargar porque si uno va para atrás para atrás imaginen que yo no hice solo esta cantidad entonces hasta ahí llega las guarda por un tiempito ¿no? las que las que hicimos tiempo atrás ya no tenemos más acceso lo loco es que es porque es un servicio gratuito y no nos las muestra en realidad no es que no las guarda si las guarda pero no nos las muestra más se las quedan ellos digamos que es parte de la letra chica esto que les decía el Machine Learning o sea yo acá por ejemplo estaba haciendo un flyer y Machine Learning un montón porque le pedí muchas variaciones hasta que elegí la que la que me gustaba la que quería y le sirvió mucho eso ¿sí? es más le sirve que haces eso de exigirla de hacerle pequeñas modificaciones o que no queremos esto así que lo queremos esa etcétera ¿sí? bueno Bing es Dalí 3 que está lo dice acá abajo Powered by Dalí 3 que es de OpenAI ya no es gratis y ya o sea es gratis a través de Bing no es más gratis en el sitio de Dalí de hecho si entran al sitio Dalí no hay nada va está la página vieja Dalí que la dejan ahí por cuestiones históricas nada más pero ya no se puede acceder ni hacer cuenta ni nada así de sencillo escriben acá tienen unas moneditas ahí se renuevan al otro día o sea que pueden seguir trabajando con esto ponen simplemente un prompt generar perdón create y lo va a poner acá y después simplemente supongamos que me guste más una que la otra entonces ponen tocan la imagen ponen acá en grande sí y ponemos descargar y listo sí la descargamos y ahí nos queda nuestra imagen guardada en nuestro disco mi consejo es este es el siguiente que es muy importante es hagan una carpeta de ya y dentro de esa carpeta de ya les recomiendo que no trabajen por tema pongamos que tienen que hacer un flyer como este les piden un flyer para un curso de acuarela y no pongan flyers del curso de acuarela sino que dentro de ya va a ser muy importante que pongan una carpeta con que generaron la imagen entonces que haya una carpeta de Bing por ejemplo una de Leonardo es muy importante saber de donde salió la imagen para después volver y además con el tiempo créanme con el tiempo van a ir se van a ir dando cuenta cada vez más de cómo trabaja Stable Diffusion XL cómo trabaja Bing cómo trabaja OpenAI o sea no trabajan de la misma manera yo voy a poner descargar la imagen que acá y así esta es la imagen que descargué ¿no? y si yo me fijo acá primero que la imagen tiene un nombre raro de IA o sea guión bajo 31 tatata ¿no? punto JPG o sea eso ya de por sí no me sirve algunas IAs lo que hacen es ponerle el nombre del prompt lo que pasa es que a veces los prompts son largos top view of a desktop bla 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 entonces esos nombres también son largos y a veces están acortados o llegan hasta un punto y le mandan un número guión bajo 01 por decir algo punto JPG y lo que sucede acá es que uno dice bueno pero queda ahí bueno en algunos servicios quedan más imágenes guardadas de lo que uno hizo y en otros como Bing quedan menos ¿por qué? porque el prompt está guardado como verán yo toco la imagen y me aparece el prompt o sea me dice cómo la hizo hay un montón de data que no me dice ¿sí? acá me dice que el creador es image creator en Bing wow en serio no me dice qué versión es por ejemplo si tengo la fecha más o menos me doy una idea yo sé que no es lo mismo la IA de junio 2024 que la IA de 2023 y ni hablar del salvajismo que había en 2022 2021 pero me puedo guardar esos prompts ¿sí? me puedo guardar esos prompts una solución sencillita que les había mencionado ya va a ser prompt hero donde se hacen su cuentita y en prompt hero vienen hacen la cuentita es cosa simple y sencilla y van a tener la posibilidad de acceder a esta comunidad ¿no? y ahí van a poder guardar sus prompts entonces si uno sube la imagen acá sí hay una data que está mejor ¿no? porque dice modelo usado millón y seis en este caso tenemos el prompt si hay prompt negativo que en este caso no lo hay también aparece acá nos dicen los parámetros de la generación o sea ya tenemos claramente más cosas para para guardar el otro que les voy a pasar que a mí también me parece muy interesante es uno de los primeros lugares de prompts pero que está en español y me van a decir pero no era que era todo en inglés bueno justamente acá se empieza a ver eso o sea gente de habla hispana que hay de son de España ellos pero hay mucha gente de Latinoamérica y empezamos a ver qué pasa si cuando estamos hablando en español y la IA piensa en inglés y cuáles son las las diferencias también lo mismo se hace en la cuentita ahí tarda un ratito no es un servidor muy grande pero como verán no tiene tampoco tantos recursos como server porque guarda unas imágenes pequeñas y acá tenemos un montón de Leonardo ChatGPT las que nosotros vamos a ver salvo Mean Journey que es paga que es totalmente paga Blue Willow ahora se hizo paga Blue Willow no existe más ahora se llama LimeWire y claro yo por ejemplo vengo a verlo para Leonardo que es otra que vamos a usar un montón y podemos seguir a un usuario lo cual es interesante vemos que hay usuarios que notoriamente tienen otro control del prompt hay un montón más de páginas de prompt lugares donde hay generadores de prompt hay lugares donde se corrigen prompts o sea es un mundito el prompteo porque como nos comunicamos con la IA en algún momento pronto ya no es que el prompt va a dejar de existir pero es probable que nos manejemos con órdenes de voz e incluso que se empiece a fusionar lo que un poco spoileamos la vez pasada que hay IAs que trabajan en tiempo real se acuerdan que yo les mostraba renders y que la IA hacía su magia las órdenes de voz la interacción en tiempo real sobre la imagen otra cosa que ya tenemos es subir una imagen y que trabaje sobre esa imagen es algo que también nos interesa en este curso no quiere decir que vaya a dejar de estar el prompt sino que eso va a ser una interfaz más antes que el prompt ahora se podría decir que estamos en una etapa pristina de la IA donde tenemos que escribir en inglés para que nos entienda eso no es que va a dejar de existir sino que en algún momento nosotros no lo vamos a ver pero lo que hagamos es importante que entendamos cómo funciona el prompt esa es la importancia tremenda que tiene el prompt bueno follow prompt pausa marcu youtube chéqueame si volví si justo te estaba por comentar eso no sé si era yo pero si te había salido el micrófono ahí se te escucha bien igual o sea se escucha de nuevo bien como antes si bien como antes de la clase bien como recién si si no no porque el micrófono de la compu es malo y está lejos estas cosas una combinación interesante tiene no no pateé un cable y una zapatilla entonces foro prompt esto abu en vez de pegarlo acá en el chat yo te diría que pegues foro prompt y prompt hero el grupo de nivel 2 dale ahí los voy dejando ahí también dale si si dejalos ahí que nos quedan más a la mano entonces esa es una de las que vamos a usar que es Bing la otra va a ser Leonardo Leonardo Eiyai también les había mencionado así muy rápidamente la vamos a ver un toquecito porque esto sí es importante Leonardo .ai también lo habíamos mencionado otra vez rápido Get Started les dice que se da una cuenta les mandan el mail un código lo que sea un link creo que es en este caso igual lo cambiaron al método varias veces porque no sé si saben mientras abre pero lo de los métodos eso es un servicio que le dan a las páginas el que hace la página no se gasta en hacer todo el método de inscripción de la gente sino que le pagan a alguien a otra empresa entonces eso es medio raro nuestra información va a parar otra empresa que se la da esta empresa y van a llegar a un lugar como este donde también van a tener moneditas y donde lo importante es bueno la principal es image creation que es la generativa propiamente dicha y después real time generation y real time canvas también las vamos a estudiar si motion la verdad que todavía nosotros en nivel 3 si usamos IA para hacer video pero no Leonardo que está un poco atrasada en eso app scaler vamos a usar una versión más profesional que que corre en local que se llama gigapixel y que Agus tenemos que chequear que gigapixels esté en algún lado porque no la podemos subir al drive ese que te iba a la cátedra porque está explotadísimo y no nos deja subir nada así es que no sé pasales el tuyo yo lo tengo subido a mi drive el que me pasaste el cuatrimestre pasado el gigapixel así que se lo puedo compartir a vos no te pasé uno más nuevo yo tengo la versión que encima lo instalé el otro día si no te veo cuáles exactamente la 7.03 gigapixel ah está bien sí 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 correcto bueno ese 7.3 si salió salió algún puntito más pero nada nada que valga la pena leonardo es de las que tiene una versión paga como todo o sea todo lo que tiene como esos cartelitos rosas diamantitos lo que sea es que tenemos acá estos premium plans que están buenos también pero en la versión gratuita nos deja hacer un montón de cosas o sea nos deja usarla que al otro día se nos regeneren las moneditas y la verdad que viene bárbaro y otra que nos guarda más tiempo las cosas que Bing entonces por ejemplo si uno viene acá encuentra la imagen dice hasta el seed la semilla que ya vamos a ver más adelante hoy no que es nos dice el tamaño bueno la versión con la que está hecha el modelo etcétera ¿no? así es que acá ya hay algo un poquito más más avanzado mejor hoy por hoy yo les digo la mayoría de la gente está usando Leonardo está usando obviamente gratuito es el más alto lo que dice todo el mundo es mi journey ¿sí? es paga es bastante cara o sea que tiene sentido si se le saca algún provecho y Leonardo de todas maneras viene la que nos da una calidad de imagen realmente buena ahora después les voy a mostrar estas que les preparé para hacer algunas comparativas porque esto puede ser un boceto interesante tiene sus efectos tiene sus cosas que ni pero realmente hacerlo en 3D a la vieja usanza seguramente quedaría mejor nuestro 3D eso sí pero piensen que algo así tranquilamente puede ser el TP final de este cuadro ¿no? o sea con interior podría ir algo de afuera o sea es un laburo y acá pronteamos está bien hay que prontear probar un par de veces lo que sea pero es un trabajo bastante rápido ¿no? como punto de partida me parece que una de las claves para lo que más se está usando la IA es justamente para tener un punto de partida tener un lugar de donde arrancar y también para generar cosas o assets o partes que van a aparecer luego en nuestra imagen sigo y la nueva en el barrio la chica nueva del barrio es esta que se llama Flux.1 ahí acá no usaron la inteligencia ni artificial ni humana para el nombre pero había un problema que ya había una Flux entonces tuvieron que caer en la miseria de llamarle Flux1.ai así es como tienen que escribir Flux1.ai porque si googlean Flux ahí ya hay una y no es esta no hace ni siquiera es una IA que tenga algo que ver con lo que nosotros hacemos la otra y encima acá le escribieron Flux.1.ai y el URL es Flux1.ai se entiende es el punto no va acá la cosa es que está buena y es del estilo Bing es del estilo Bing que quiere decir estilo Bing poco control de hecho ni siquiera guarda las imágenes ¿cuál es el chiste de esto? bueno en su momento lo hicimos con la IA de NVIDIA en esta misma cursada que NVIDIA cerró ya la IA dijeron ya está ya la entrenamos un montón gracias chiques nos vamos al sector pago NVIDIA van a ser los nuevos dueños del mundo así es que no podemos decir nada y acá es medio como Bing también porque tenemos Free Tools y dentro de Free Tools tenemos Prompt Generator que todavía nosotros no vamos a hoy vamos a hablar de ChatGPT un poquito Image to Prompt que es lo que les decía nosotros subimos una foto y le decimos que nos escriba el prompt de esa foto o sea que la interprete digamos que es algo que hacen todas nada más que esta nos lo deja ver importante es donde van a jugar ustedes es en AI Image Generator y nos aparece la chica esta del bandoneón que siempre es la misma la verdad que la imagen les quedó buena pero estas son las cosas que a mí me interesa analizar el prompt es una chica una mujer con pelo negro en más o menos sus 30 tocando el piano no sé si tendrá 30 pero pongámosle ahora está tocando un bandoneón en verdad no es un bandoneón es un acordeón a piano el bandoneón es el que tiene los botoncitos y el acordeón a piano es el que tiene el pianito al costado la cosa es que en la interpretación de los prompts de esa orden que nosotros le damos la IA hace sus concesiones una cosa es la calidad de la imagen que está buenísima si nos fijamos es una muy buena calidad o sea esto descrolleando en Instagram pasa como foto ¿sí? tiki 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 foto después uno que le busca la quinta pata al gato ve que los botoncitos son medios raros que acá tendría que haber un logo que la mano no está del todo bien los dedos bueno la tecla se dobla pero en creuleo así tiki tiki saben como pasa la calidad de la imagen es buena pero la interpretación del prompt es justamente el tema principal siempre eso es lo que nos ofrece la gente que hace voy a decirlo muy sencillo pero ustedes me entiendan la gente que hace la página la página llamémosle el producto si se quiere flux uno este flux punto uno este AI la gente que hace esto muchas veces no es dueña del modelo el modelo es esta red neuronal un montón de compus que piensan de una manera muy compleja y que nos devuelven una imagen que es lo que nosotros queremos muchas veces no son dueños de ese modelo sino que hacen la interface para el usuario o sea la página donde me arman este cuadradito para que yo le pueda pedir pero después por detrás de esta página sale un cablecito que va a los servidores de los que sí son los dueños del modelo y le dicen che me pidieron esto y la otra nos manda eso en algunos casos pocos son dueños del modelo pero mayormente no están así hay pocos modelos de generación de imágenes de audio incluso hay pocos modelos tenemos el de OpenAI Stabilification XL de NVIDIA este Flux curiosamente es uno de los que tiene un modelo propio Dalí y un par más todos los servicios que vemos después tienen o cuestiones en las que ellos mejoran el modelo ¿no? Django Image Creation en Leonardo y quiero hacer una imagen ¿no? voy a escribir mi prompt acá y me dice acá abajo que el modelo es Leonardo Lightning XL Leonardo Fenix es el preseteo ya vamos a hablar de lo que es un preset un lore ustedes tranqui que vamos de a poco porque es bastante pero es subirnos al bondi ahora porque cuando esto esté en funcionamiento va a haber que entender bien de donde salen las cosas ¿y qué hace esta gente? bueno se baja el modelo de pongamos este Leonardo trabaja con Stable Diffusion XL ¿no? se baja el modelo lo modifica un poco a su gusto lo mejoran le hacen sus cositas y le llaman Leonardo Lightning XL y así tantos Leonardos que hubo antes ¿no? que nosotros elegíamos el modelo podemos seguir eligiéndolo ¿no? uno puede elegir el modelo Leonardo 1.5 de hace como dos años y ver las cosas que estábamos acostumbrados a ver en ese entonces tantosas obviamente y lo que sucede con esto es que mismo modelo vamos a ponerle Stable Diffusion XL ¿no? por distintos intérpretes podríamos decirle que podría ser Leonardo y otras páginas más y el mismo prompt nos van a dar resultados distintos esto es importante salvo modelos muy puros o sea muy de bases como trabajar directamente con Dalí directamente con NVIDIA Stable Diffusion XL ¿no? y después los pasamos a estas páginas a esos prompts esos seeds y todos esos caracteres que nos deja modificar y nos van a dar imágenes muy parecidas distintas pero muy parecidas ahí es donde le empezamos a agarrar la mano a la IA cuando vamos entendiendo qué estamos haciendo con qué modelo estamos haciendo una más que es gratis también y con esta ya les dejo por hoy que tengan estas para divertirse es la de Meta Meta AI y listo eso Meta AI vienen a la página de Meta.com acá arriba Try Meta AI cierran la página porque abre un HTML5 con un video de 40k bueno lo de siempre se loguean ya saben el Meta es Instagram es Whatsapp ya están pero se loguean ahí y para probarla como dicen ellos vieron que todos los que le hablan de IA les dicen probar la IA o sea nadie te dice que estás haciendo Machine Learning gratis o sea que estás educando digamos a la IA gratis y nadie te dice que esos resultados los podés usar para algo salvo las que son realmente pagadas con MeJourney MeJourney te dice mira si vos vas a hacer tapas de libros por decir algo en portadas de videojuegos bueno vas a vender esto tenés que pagar y la imagen es tuya y haces lo que querés y toda una letra chica que no se hace encargo que no te conocen ahora todo lo demás dice probar que es probar en cierta medida porque uno está probando está aprendiendo también y estás haciendo el Machine Learning gratis que les digo que estás educando a la IA con tus decisiones y en algunos casos con valoraciones ¿no? bueno vienen al Machine a probar ¿no? y acá el diseño ya Zuckerberg acá escriben el pro ¿no? este quilombo no sé cómo será en otro tamaño de pantalla pero esto es realmente vagancia ya no es error de diseño esto es vagancia tiraron el prompt por ahí escriban ahí y ya está bueno acá es donde voy a poner el prompt las imágenes son muy interesantes las que se generan también con MetaDII ¿sí? y después lo de siempre pueden poner este una de las imágenes que hay ahí de muestra digamos y tienen el prompt también en un diseño horroroso que se nota que o sea el diseño ya vieron la página no parece algo profesional ni ahí o sea pero ni se van a gastar en hacerlo para una página sino que está clarísimo que estos diseños están pero directamente relacionados con el mundo de los celulares y los las tablets ¿no? bueno no me quejo más del diseño tocan ahí y como no son de nadie como decía las pueden descargar ¿no? vamos a ver un montón de cuestiones como siempre en las ya la meta parece un poquito más atrasada en bastantes cosas de hecho hay páginas enteras dedicadas al benchmarking a ver qué hace mejor una que la otra las piezas son cualquier cosa vayas a ver si esto tiene 8x8 no no lo tiene o sea las caras cuestionables no este que está mirando la partida de estos de al lado este que es una cosa borrosa y así sucesivamente eh tienen sus detalles como decía siempre pensando en que es algo que nos puede servir a nosotros en una etapa de un proceso creativo o sea nadie en su sano juicio iría a un trabajo a presentar esta imagen ¿no? sin hacer unas cuantas horas de laburo de verdad ¿no? bueno esta la de meta es la última que les dejo eh Flux que es súper básica Bing que es súper básica y Leonardo que sí le vamos a dedicar más tiempo porque Leonardo como digo tiene la intención de seguir siendo gratis o sea por más de que tiene diamantito en algunas cosas pero nos deja usar buena parte de todo eh estas grandes la de meta la de Google que hoy no la vamos a tocar y la de Bing de Microsoft eh son bastante importantes y no nos dejan hacer muchas cosas son potentes no nos dejan hacer cosas este son rápidas también que sean potentes también significa que tienen hardware y bueno dejamos esa ahora cuando yo empiezo a generar una imagen con inteligencia artificial tengo que tener en cuenta ciertas cosas primero es qué es lo que quiero hacer qué tipo de imagen tengo en mente no y acá el artista plástico el artista visual corre con ventaja porque ya tiene un imaginario de lo que quiere hacer o incluso puede llegar a tener referencias estuve viendo a tal pintor ¿no? ¿conocen a Red Rabbit? este el pintor que hace cosas parecidas a esta entonces uno dice bueno yo ya quiero esa pintura de Ciudad de Noche mojada quiero espátula quiero óleo entonces somos más difíciles de convencer porque hay mucho usuario que dice bueno quiero una cosa así y de última plantea lo mismo dos o tres veces elige alguna y ya ¿no? uno quiere como llevar la ya a que realmente cumpla una función útil les guardé acá algunos ejemplos viejos muy viejos de esto que les decía de Leonardo 1.5 por esas épocas para que vean la cantidad de imperfecciones que tiene estas imperfecciones hacían que después sea un flor de laburo arreglar ese castillo o sea para arreglar ese castillo si yo lo quiero hacer bien realmente tendría que tener un 3D o algo en serio que pueda meter ahí en Photoshop y que funcione lo mismo cosas que no tienen sentido yo ahora no tengo lupa con este programa pero nada esos cosas de ahí no sé qué son entonces tendría que poner algo ahí o mismo las calidades de los árboles ¿no? entonces con el tiempo la calidad en general de la imagen va mejorando pero no así siga siendo lo que yo quiero por ejemplo nosotros vemos que acá hay ciertas cuestiones básicas de composición que están bien ¿no? una cosa vieja lo importante es que el Machine Learning se hizo con muchos cuadros y muchas pinturas y acá claramente está afanado del Señor de los Anillos ¿no? pero por ejemplo esta repetición de diagonales acá no tiene sentido para mí o sea no me gusta o esta inconducencia de que bien está el agua acá y después está de nuevo el agua allá entonces cosas que uno dice no cierran corregir imágenes muy malas lleva más tiempo que hacerlas directamente eso tengámoslo en cuenta entonces yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer con refes con libros con obra real decir bueno yo quiero esta estética y la IA se tiene que adaptar tengo que saber explicarle a través del prompt a la IA qué es lo que quiero que haga qué es lo que necesito léxica que es otra que se pasó al mundo pago y nos cerró la canilla a los que estábamos usando léxica hizo esto y ese es el prompt ¿no? bueno el prompt no lo voy a leer todo porque después vamos a hablar bien de cómo se arma un prompt ¿no? en un principio estamos ahora haciendo un abordaje a cómo nosotros tenemos que estar plantados frente a la IA o sea tener una imagen en mente tener un estilo en mente o sea yo quiero saber porque después las cosas de paleta todo eso de composición poner acá correr esto para allá todo eso lo puedo hacer ya después en Photoshop una vez que tengo el material ¿no? esto hizo léxica el año pasado el mismo mismo prompt en Bing ahora en ningún lado ¿sí? entendió la consigna porque esta hizo una ciudad con lo que supuestamente es Kusanagi de Ghost in the Shell no sé si vieron la peli vean obviamente el anime mejor que la peli y armó toda una historia ahí ¿no? con los edificios y qué sé yo ¿no? y esta otra el mismo prompt lo tomó de otra manera dijo no me parece que él quiere ver un personaje tipo anime manga realista qué sé yo Kusanagi que más o menos está siempre la idea que tenía el pelo así e hizo esto entonces vemos la diferencia que puede haber entre en este caso dos modelos y dos años distintos por eso lo que les decía de guardar los prompts guarden los prompts los mismos prompts que en su momento yo ponía en las primeras versiones de Leonardo y hacía cosas espantosas directamente los mismos prompts de hecho en el fanatismo de YouTube hay gente que tiene los mismos prompts y cada vez que sale un modelo le pone el mismo prompt y ve lo que va saliendo y se puede ver en la continuidad de eso una trazabilidad de la evolución de las ideas generativas al ir dejando de tener cinco ojos dos cabezas diez dedos en cada mano este cómo se va mejorando las líneas rectas los reflejos etcétera etcétera está bueno por más que no sirvan esas imágenes para algún uso real pero sí como una especie de testeo de la evolución de la CIA bueno y la otra es que al día de hoy sí ¿a qué referís con guardar los prompts? ¿cómo los guardamos? mira una de esas páginas que les dije PromGiro y ForoProm nos dejan guardar nuestros prompts ¿sí? ahora algo que yo vengo haciendo con mis estudiantes de arte digital sobre todo desde hace un montón es la vieja hojita de Word y van guardando los prompts muy sencillamente en una hojita ¿sí? o sea en un archivito guardar los prompts es ese es ese texto y ese archivito cuando por ejemplo supongo yo tengo un proyecto de hacer una ilustración me llaman para Ghosting de Sheldos y necesito empezar a ilustrar y voy a generar muchas imágenes de este estilo de estas ¿no? entonces ¿qué voy a hacer? ¿sí? mi carpetita con las imágenes que generé con Leonardo las que hice con Bing las que hice con Flux y voy a guardar una hojita con los prompts este prompt que yo lo tenía guardado ¿no? este prompt en algún momento yo lo puedo ir modificando corrigiendo sacándole cositas que ya no se usan más después vamos a ver que todo lo que yo le digo a la IA le importa yo a veces lo digo verónicamente no me dio bola en verdad sí nos da bola lo que pasa es que le da más importancia a una parte del prompt que a otra sobre eso vamos a hablar más adelante no todo el prompt tiene el mismo peso y descubrir cuál es ese peso en los servicios que son gratuitos es más complejo que en los servicios que son pagos donde te lo muestra guardar el prompt es eso es simplemente una hojita un bloc de notas lo que sea y los van copiando y pegando ahí fecha y modelo fecha y modelo y el prompt ¿no? incluso también tengo una estudiante que lo hace en Excel y es más organizada y le pone como un sistema de puntaje o sea si le gustó o no la imagen porque esto no es solo Machine Learning gratis como decía antes también lo tenemos que aprovechar como Human Learning nosotros estamos aprendiendo a usarla nosotros estamos viendo qué hace y en base a eso aprendemos a usar la herramienta la herramienta no es ni buena ni mala la herramienta no es ni útil ni inútil sino que nosotros la convertimos a través del dominio técnico en algo que a mí me sirve que me es útil que me inspira que me pone a trabajar en algo o que me resuelve si yo estoy haciendo un interior que es un ejercicio que vamos a hacer y necesito un exterior punto rápido bueno genero un exterior por día pongo un polígono afuera de la ventana lo planto ahí y tengo exterior y yo sigo trabajando en mi interior que bastante laburo me lleva entonces eso necesito una herramienta que sepa cómo funciona si yo no sé cómo funciona la máquina más potente del mundo no me sirve de nada entonces en forma de broma el human learning el hecho que yo aprenda si voy guardando los prompts en una hojita como decía después los voy a poder reutilizar y voy a ir comprendiendo cada vez más eso y también uno va descubriendo con el tiempo y la práctica que hay determinados prompts que dan buenos resultados que son justamente muchos de los que podemos encontrar en esos lugares que la gente guardó con foro prompt prompt giro y prompt tanto porque hay unos cuantos pero la idea tener uno o dos lugares de donde abrevarse de prompts está bueno y les decía el mismo prompt en un modelo distinto pongámosle esto no sé con qué se hizo pongámosle Leonardo 3 y sale Leonardo 4 por decir algo y meto el mismo prompt y no me va a dar el mismo resultado por ahí se va a ver mejor pero no el mismo resultado entonces tenemos que ser conscientes de eso y con el tiempo ustedes van a ir viendo y la práctica que determinadas IAs trabajan mejor algunas cosas más o menos otras e incluso mal otras ¿no? este es el prompt boring low quality snapchat foto circa 2015 bueno parece bastante realista ¿no? bueno lo de 2015 no lo cachó bien o sea más o menos entendió que era el año 2015 pero le puso que era las 2015 y después tenemos 1 2 3 4 5 6 7 dedos ¿no? problema clásico de la IA los famosos dedos o las caras cuando hay muchedumbre como vimos recién en la de meta que no son ningunos principiantes en inteligencia artificial y sin embargo eso del ajedrez parecía Leonardo 1.5 bueno como vamos entendiendo eso sabemos que puedo volver a promptear esto boring low quality y por ahí me hace 5 dedos y me quedo contento o por ahí no muestra la mano a la chica y quedo también chocho lo que yo no puedo hacer en estas que no nos dan opciones es poner prompts negativos por ejemplo en un prompt negativo yo le diría eh manos con muchos dedos o sea solo manos de 5 no me pongas inscripciones no me interesa la fecha y además eso no es un formato de cámara ninguna cámara imprimía eso así en esa tipografía y todo eso entonces el prompt negativo es uno de los controles que nosotros vamos a apreciar más dentro de lo que es la generación de imágenes Leonardo lo tiene y otras que vamos a ver también lo tienen y estas grandes monstruos como Bing como Meta o sea Microsoft Meta no lo tienen no nos dejan más que promptear de forma positiva la otra cosa que vamos a ver también es el orden de los prompts el orden en el que se escribe el prompt eso lo vamos a ir viendo por ahora empiecen jugando y el orden va a ser muy importante porque en buena medida ahí es donde va a estar la prioridad de lo que tiene que hacer en el orden siempre pensemos como les decía la otra vez que estamos hablando con una persona y a esa persona nosotros le hablamos en orden lógico el prompt puede ser una orden hace tal cosa aquí era una imagen de eso que decía del Balrog luchando ahí con no sé una especie de Gandalf no estaba en el prompt pero lo agarró para ese lado una orden puede ser también una pregunta porque en la en la ciudad generativa como ChatGPT yo puedo preguntar algo no sé a qué distancia está la luna de la tierra me va a contestar eso también es un prompt no para generar una imagen sino para generar una respuesta y también puede ser un comentario una apreciación o incluso puede ser una objeción también es un prompt por ejemplo unos errores básicos de la IA es que caían en el truco de una tonelada de plumas o mil kilos de acero y caían en eso y uno dice no no pesan lo mismo es lo mismo mil kilos una tonelada eso es un comentario o una corrección eso también pasa al día de hoy la IA tiene como sus defensas también para la gente maliciosa para que no la chamullen porque si no van a venir los terraplanistas y van a decir no la tierra escúchame como que es redonda es chata y la IA se va a poner en terca es redonda hay un montón de fotos y que se yo no no es chata y antes cuando no tenía esos filtros esas defensas como que la increpabas hasta que terminaba aceptando como decir bueno está bien si vos crees que es chata es chata ahora con el tiempo a mi me ha pasado un montón con chat GPT sobre todo problemas de lógica o matemáticos que le preguntabas cuál es la solución de tal cosa y uno sabe que no es así y le decís bueno la podés demostrar y eso es un comentario entonces bueno lo puede demostrar lo intenta demostrar a veces lo logra a veces no bueno y muchas veces admite su error cuando realmente está equivocada esos errores en las IA en la programación en general pero bien nombre viejo se conocen como alucinaciones las alucinaciones son esto de que si no lo sé te invento una respuesta si no lo sé te invento una respuesta como veíamos con lo de la chica en verdad la IA no sé cuántos dedos tiene yo le hago un montón de dedos ahí para que vos estés conforme ¿no? bueno más adelante con estas IA que van evolucionando cada vez más y que como decía al principio nos dan a nosotros cada vez más herramientas para controlarlas yo le voy a poder decir che mira la gente normalmente no tiene siete dedos y lo va a corregir ¿sí? y lo va a corregir ya vamos a ir hablando más en detalle y acá les traigo una experiencia que hice justamente para para esta cursada acabo de descubrir qué es lo que pateó que pensé que era otra cosa va a quedar quieto y entre nivel y nivel Agus después voy a hacer voy a arreglar todo acá abajo porque va a explotar todo en un momento una reconexión sí, sí, sí porque me parece que puede ser eso lo de que no engancha bien el audio porque es a donde está enchufado el micrófono lo que se prende y se apaga entre otras cosas que están enchufadas bueno OpenAI tiene un servicio llamado Playground ya lo vamos a usar es otra de las gratis si quieren lo buscan por ahí es Playground.ai la dirección pero la vamos a ver un poquito más en detalle también junto con Leonardo la cosa es que yo le pedí en castellano a propósito ciudad de noche con montañas de fondo y muchas luces de colores bla 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 hasta ahí llega esto del prompt que les decía que el prompt es este que es colores pero llega hasta acá porque en el título del archivo como les decía graba una parte del prompt y este es un prompt corto imagínense un prompt de cinco renglones y yo guardo esto eso es lo que me preguntaban recién que es guardar el prompt bueno no es guardar el título de la imagen si es que nos sale con un título loco como la que vimos recién que es un número pero sí guardar esto el texto este está bueno guardar entonces yo quería esto ciudad de noche con montañas de fondo y así y me hizo esto y se tiró una ilustración ahí pseudo naif una paleta media modernosa bueno está bien entonces empecé a insistir empecé a insistir logré esto ¿no? a través de ir haciendo algunas modificaciones que ahora ustedes fíjense en la imagen todo lo que pase acá lo vamos a ver en detalle nosotros cuando empecemos a controlar la IA entonces uno va probando distintos modelos va mejorando el prompteo sigo también cambiando el seed las semillitas ya vamos a ver que son el prompt negativo ¿ven? no haste no blurry no green green destroyed illustration que no quería bad art bad painting bad drawing entonces le empiezo a negar cosas ya con illustration fuimos sacando esa idea del cuadro naif que teníamos antes bueno sigo insistiendo y voy logrando cada vez más el resultado que quiero a través de que si me gusta una le digo que trabaje como referencia a esa para la que sigue y así es como la voy encaminando obtuve esto después de varias acá les hice una síntesis el ejercicio era hacer varias son como 10-15 eran bastantes para el resultado final digamos de la IA y la versión trabajada con Photoshop es una simple calibración y alguna cosita de detalles pero no más que eso viendo que puedo tener una idea en mente vamos a decir que era algo parecido a esto mi idea en mente y al principio me tiró cualquier cosa y yo me puedo decepcionar puedo decir esto no sirve pero lo que vamos a ver nosotros es esto que la tenemos que ir llevando hacia donde nosotros queremos y el hecho de que en las páginas donde sí hay un usuario o sea digo en Meta en Bing hay un usuario pero digo en Leonardo en Playground donde nos siguen o sea donde saben qué es lo que elegimos es cierto que también va conociendo cada vez más nuestra elección o sea el Machine Learning es completo no solo que aprende de las imágenes sino también aprende a hacer esto que les decía que es conformarnos de ahí viene lo de las alucinaciones están programadas para conformarnos la IA no nos va a decir che no la verdad que no sé no tengo idea y en un principio había cuentas matemáticas pero estupidísimas que no las sabía resolver y se gastó mucha plata y mucho tiempo para que resuelvan esos problemas que eran una pavada de tercer grado pero claro no piensa como nosotros y lo de inteligencia va bastante encomillado en verdad se parece más a una estadística que a una inteligencia el mismo prompteo lo fui llevando a distintas IAs y vemos que hay algunas en este caso creo que era la vieja y querida si Dalí 2 que ya no estaba más no está más entre nosotros y Dalí 3 está solo a través de Bing OpenAI intentó arrancó es la de Sam Altman OpenAI intentó ser de código abierto es un culebrón una telenovela que no viene al caso pero lo que sucede dio es que se cerró dejó de ser OpenAI ahora se debería llamar ClosedAI porque la gente ya no tiene acceso a esto salvo HGPT pero en verdad sería gratis AI free y no Open porque en verdad nadie se puede ya descargar el código o al menos las partes importantes del código que es lo que hace que después aparezcan páginas donde se use podríamos decir que se privatizó hablando mal y pronto y encima de una forma medio encubierta se privatizó esta la voy a pasar muy rápido no porque no exista más existe pasó a ser totalmente paga pero lo que me interesa es mostrar que es exactamente el mismo prompt vemos lo que hizo OpenAI tranquilamente llevado a una estética de ilustración expresionista muy pictórica esta otra anda por unos paisajes ahí más cyberpunk si se quiere medios posterpacks de los 80 bueno todo esto tiene que ver con cómo están entrenadas o sea cuál es el paquete de datos que se hizo para entrenarlas y también en ese entrenamiento en el famoso entrenamiento reforzado cómo se taggearon esas imágenes el taggeo es un trabajo muy serio que se hace primero por inteligencia artificial después se supervisa por humanos y el taggeo requiere gente calificada o sea si pensemos que yo me consigo trabajo de taggear entonces me siento en mi compu me van pasando imágenes y le voy diciendo esto es un perro es un gato está bien pero donde yo vivo no hay rottweilers entonces yo pongo perro no sé que es un rottweiler no tengo por qué saberlo o soy un ignorante en el arte y me llega una imagen de Van Gogh y yo hago una pintura hay un barcito unas sillas qué sé yo quién es Van Gogh qué era ese barcito qué estaba pasando en el cielo no lo taggeo porque no sé entonces muchas veces los paquetes de datos son los mismos pero la forma en la que se taggean puede ser mejor por una cosa peor para la otra y eso es un tema en Léxica que ahora pasó a ser pago lo mismo es el mismo prompt resultados distintos el Leonardo que es el ejemplo que les estaba mostrando antes es bueno acá agarré algunas que quedaron en el camino el mismo prompt pero vemos que los resultados son distintos Blue Willow Leonardo es mejor no sé Playground que Dalí 2 no depende para qué hay que ver la velocidad hay que ver el control que tengo cómo puedo modificar lo que hice decirle que no haga tal cosa cambiarle un numerito cambiarle alguna cosita o sea depende para qué entonces las herramientas como ver verán más o menos la metodología es la misma pero ofrecen resultados distintos algunas con más control otras con menos promgiro como les decía tiene de interesante esto de que le podemos pedir ahora agregaron flux acá este es más vieja pero le podemos pedir para chat gpt para millones table diffusion y le podemos pedir portraits photography architecture landscape 3d renders o sea están organizados los prompts de manera que podamos pedir un prompt de tal cosa para tal guía y de ahí nos largamos pero es un buen punto de partida sirve hacer esto ¿cuáles vamos a preferir nosotros de la ciudad? bueno en verdad las dos las que tienen prompt común que son todas y las que tienen o no prompt negativo porque las de prompt las que no tienen control o sea las que no tienen control prácticamente que lo único que puedo hacer es volver a escribir el prompt o al mismo prompt dale enter 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 y que genere varias imágenes y me quedo con la que más me gusta lo que tienen es que son potentes son rápidas son gratis y son las grandes y tienen mucha calidad pero no me están regalando una herramienta de trabajo entonces para una herramienta de trabajo para una herramienta de estudio para lo que hacemos nosotros acá en el curso nos viene bárbaro que podamos hacer más cosas pero no descartamos estas como ven les mostré Flux les mostré Meta y Bing que no tienen ningún control de nada última cosita de ella vamos a ver que cuando nosotros estamos generando imágenes de referencia nos vamos a encontrar ante una cuestión inevitable que me conviene Google o la CIA y no sé o sea hay cosas en las que como imagen de referencia con el workflow creativo nadie está diciendo que vamos a sacar algo de Google o de la CIA y se lo vamos a mandar nuestro jefe al que nos pidió algo vamos a laburarlo puede eso ir al 3D puede ir al 2D a lo que sea puede estar dentro de un cuadrito en en un reta y yo les hago esta cuestión por ejemplo un TP es tranquilamente hacer un interior y vamos a colgar unos cuadros bueno yo entro a Google y pongo cuadros ¿no? de arte así y descargo algunos cuadros de arte que evidentemente los pintó alguien y alguien le sacó una foto ¿no? y yo los pego con una textura y hago mi render bueno ¿es ilegal eso? ¿es un plagio? bueno eso es una pregunta ¿sí? en lugares que sí en lugares que no y depende también de quien sea el cuadro porque si es de un fulano por ahí el fulano dice ah más sí o sea es un render aparece mi cuadro por ahí qué sé yo si le voy a fanar el cuadro un artista súper reconocido este con un buffet de abogados importante me van a decir che che en ese render ves allá al fondo ese cuadro es mío bueno y lo mismo va a pasar con la IA ¿sí? que es esto que les mencionaba este es el doríforo y esto es algo que generó léxica en su momento ¿no? es obvio que el real se ve más realista pero es el doríforo o sea no tiene copyright a la fecha pero está ahí está hecho por un artista de hecho si yo hago mi animación y va mi personaje caminando y a un costado está el doríforo la gente no va a decir ah hay una escultura ahí que le falta un brazo no o sea es ese bueno y del otro lado ¿sí? lo de la IA bueno puede que tenga que ver con mi estilo puede que tenga que ver con lo que nosotros estamos haciendo que sí que no pero yo no puedo llevar fácilmente una cosa a la otra ¿sí? no puedo hacerlo tan así de sencillo en algunos casos por ejemplo a mí me va a servir tener una imagen real ¿no? y ya dejando el tema de los copyrights o sea si yo tengo la posibilidad de tomar mis propias fotos y usar mi propio material bueno sentiré más cómodo con eso pero esto es una imagen real no foto esto es un render en 3D hacer esto es ir al lugar y sacar una foto y bastante floja la verdad la que elegí podría haber puesto una de archivo este hacer esto no es tan fácil ¿no? que es lo que hacemos acá o sea pensemos que nosotros con suerte al final de este 4D podemos hacer una imagen así es un laburo o sea se ve bien la luz tengo instancias para los pastos tengo bueno tengo todo lo que tenemos que tener que ya vamos a ir viendo pero esto lleva tiempo esto no tanto ¿sí? y esta es una de la IA que está tiene sus defectos como decía tiene sus cositas que no se puede llegar a quejar lo que sea pero es rápida es instantánea y sobre esta no hablemos de ir al lugar ¿sí? sobre esta si yo estoy buscando en Google googleo, googleo digo bueno no sé quién habrá hecho estas fotos están muy bonitas yo las uso porque las necesito ¿sí? pongámosle no hay copyright no las puedo dominar es lo que hay estas sí las puedo dominar puedo cambiar el cielo le puedo hacer un piso más a la casa etcétera ya las puedo dominar pero allá es mucho trabajo dominarlas y con la IA estamos más o menos ahí porque por un lado es medio lo que hay y por el otro lado tengo un cierto dominio tengo un cierto dominio eso es importantísimo ¿sí? estas células hice ayer las IA tienen problemas para leer y para escribir entonces welcome esperen que la abro bien y les abro las otras también que creo que son estas ahí mientras Juan estaba Camila en el chat preguntando si alguna IA deja subir una imagen y crear en base a eso sí 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 antes había algunas que dejaban crear personajes en base de las fotos de una persona sí 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 por eso les decía nosotros vamos a ver mucho Leonardo que nos deja hacer eso que es la que mostraba la vez pasada se acuerdan que teníamos unos renders y sí sí las vamos a ver sobre todo Leonardo si alguien tiene algo ya de experiencia previa con inteligencia artificial y está manejando tranquilamente se puede venir a Leonardo y además del prompt tiene esto o sea el el picture más entonces acá suben una imagen y promptean con esa imagen después vamos a ver métodos mejorcitos pero esa es una opción sí y es rápida paso a mostrarles esto distintas ideas ¿no? Leonardo por ejemplo mismo prompt no hizo el alien o sea y es más escribe cualquier cosa welcome much UDF welcome tu plopla acá se hizo el alien cuestionable no los voy a abrir primero que esto es una imagen de captura pero los tengo descargados pero es horrible ¿no? malo acá welcome to earth ¿no? y acá bueno nada estatua de alien en medio del desierto y allá podría decirse que hay un cartel en medio de la ruta ok ¿sí? eso es lo que queremos entender de la CIA no resuelven todo no hacen todo eh meta ¿sí? welcome welcome to to amuse earth bla bla los bichos están mejor ¿no? vamos a decirlo esto es mejor entonces entonces mejor está bien este más clásico pero ven que tienen aunque sea una actitud mismo prompt distintos resultados le cuesta escribir ¿no? esta escribe bien flux es de las que mejor escribe el alien lo hizo simpaticón no tengo acá prompt negativo no le puedo decir que no sea estilo Pixar que no sea Disney que sea realista si es que puede concebir que un alien sea realista ¿no? pero esto es lo que hizo mejorcito eh Bing eh es eh Dalitrés supuestamente es de las que mejor escribe ¿no? acá le pifió eh welcome to earth muchas erres eh bueno el bicho está bastante bien ¿no? welcome to earth bien bien o sea entendió este es el prompt ¿no? entendió bastante el concepto ¿sí? vieron que las otras le daban más importancia al desierto o como Leonardo que directamente no hizo el bicho ni el cartel o sea bien hecho entonces esto es lo de las carpetitas que les decía si yo tengo mi carpetita de Bing mi carpetita de Leonardo voy a ir entendiendo esto este ejercicio es más que sano escribir un prompt y pasearlo por las sillas y ver qué hace ¿no? y ahí nos damos cuenta de que está bien algo de control ya tengo porque en poquito tiempo acabamos de ver varias generaciones ¿no? acabamos de ver unas generaciones acá yo tengo cuatro 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 y eso que bueno este hace una sola y puedo elegir pero también veo para dónde va orientada esa IA parte de entender cómo trabaja la IA es o las IAS en realidad saben que en siglas es incorrecto decir IAS sino que sería IIA ¿no? cuando es doble dos veces la misma letra es que es en plural pero no voy a decir IIA no este es lo mismo que la gente que dice IA al revés en inglés y en castellano porque es AI IA o sea AI en inglés y A en castellano este paseo por las IAS como les decía me excusaba porque IAS sería como en inglés pero al revés las letras bueno le vamos a decir IAS este y este paseito nos va a llevar ya a un control de la imagen yo voy a ver que determinada IA hace algo ¿sí? y me sirve ir por ese camino quizás que no tenga tanto control pero ven que la de Bing está buena ¿sí? la de Meta también está bastante bien entonces veo por dónde va si tiene que ver con la imagen que yo quiero que yo necesito y acá puedo volver a promptear ajustar alguna cosita no puedo llegar a trabajar un poquito más ¿sí? pero porque veo que esta va encaminada y otra no y eso es importante entender de que hay una IA que puede hacer las cosas bien y otra más o menos esto lo dejamos para después vamos a necesitar una cuenta en ChatGPT que es gratis si no tienen ChatGPT entran a ChatGPT.com ¿sí? directamente y ahí se arman una cuentita ponen su usuario es gratis les va a dar el ChatGPT gratis no no vamos a ver que hay un montón de cosas que no podemos hacer y otras que sí porque es pago y la otra que vamos a utilizar es Leonardo pero esperen que les pongo Leonardo de cero Leonardo.ai o sea .a y latina Leonardo.ai y los va a traer acá van a venir a Get Started y ahí les va a pedir nada usuario contraseña etc les mando un mail lo de siempre y después se les va a activar acá Launch App ¿no? o sea lanzar abrir la aplicación y va a quedar la ventanita esta que nunca sé por qué la dejan pero queda ahí y abre una nueva y acá es donde vamos a trabajar con una de las inteligencias artificiales gratuitas más potentes más actualizadas que se mueve más la gente que la está haciendo etc lo único que tiene es que es gratis y nos da como toda IA nos da estas moneditas que después vamos a hablar qué son las moneditas las moneditas lo que tiene Leonardo que se acaban y al otro día se restituyen esto de Upgrade es para la versión paga obviamente que está bien pero con la gratis vamos a poder hacer un montón de cosas entonces mientras tengan cuenta ChatGPT y cuenta Leonardo ya vamos a arrancar después vamos a ver que hay un universo de servicios de inteligencia artificial generativa tanto de texto como de imagen que es lo que nos interesa a nosotros porque también hay de audio y de otras cosas e incluso de 3D ¡Gracias!